Música Un tiempo atrás Me suele escribir Que nunca sorprendí Nunca pasó el amor Y hay aquí el amor Que música se hiciera Nada más linda Nada más Yo no le enviaré Se dice que no lo estás Y pienso en mi sonido No sé si es que no lo estás No sé si es que no lo estás Música se hiciera Nada más linda Nada más linda Música 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 Música